Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. Se lo comentábamos antes, el mundo del deporte también está sufriendo las graves consecuencias de esta pandemia. A partir del viernes las instalaciones deportivas van a quedar cerradas, excepto para los equipos que tengan que entrenar en ellas. Así pues, el ayuntamiento ha aprobado hoy una serie de medidas que van a ir íntegramente destinadas precisamente a paliar las consecuencias en el mundo del deporte base, escolar y también en los equipos de élite de la ciudad. Ahí lo están viendo, una serie de ayudas en forma de dinero que sin duda van a venir muy bien a los diferentes equipos de la ciudad, a las arcas de los equipos de la ciudad. Los equipos más importantes, ahí lo están viendo, van a recibir entre esos 26.250 euros el Real Valladolid Baloncesto, los 4.500 euros equipos como el Parque Sol, el Club Atlético Valladolid otros 4.000 euros y luego ya equipos menores como Handball, Cisne, el Balonmano Esgrima o el Valladolid de tenis de mesa van a recibir unos 1.500 euros. Otros clubes como el Atlético Balonmano Valladolid va a recibir más de 13.000 euros o los dos equipos de la ciudad en torno a los 8.200 euros. Y como digo, el resto del dinero hasta esos 334.100 irán destinados al mantenimiento de las instalaciones y a los equipos más base y escolares de la ciudad. Unas ayudas muy importantes en un momento crítico también para los clubes de élite, pero también para los más modestos de Valladolid, así lo explicaba el concejal de Deportes Alberto Bustos en las últimas horas. Esta aportación económica que hemos aprobado hoy va a venir en beneficio del deporte de base, del deporte escolar, de la adaptación de las instalaciones, de la organización de actividades deportivas y también en este caso va a venir a sumar una cantidad económica a los convenios que mantenemos con los clubes deportivos. Uno de los equipos que va a sufrir las consecuencias más inmediatas de que se cierren las instalaciones los próximos 15 días de momento es, por ejemplo, el baloncesto no juega jornada esta semana, si lo hará la próxima no va a poder tener público en sus gradas. Ayer uno de los directivos de la Entiaz, Alejandro Pellitero, hacía balance de lo que ha sido una campaña de abonados más optimista de lo que pensaban en un primer momento y también reconocía que ahora iban a tomar las medidas necesarias a raíz de esas restricciones impuestas ayer por la Junta. Sabíamos que pasar de mil iba a ser difícil, por eso estos 1.200 que tenemos, 1.210 que tenemos actualmente, es todo un lujo para las circunstancias actuales. Respecto a los eventos deportivos, se restringen al aire libre, pero también lo que he leído es que excepto competiciones oficiales, por eso os digo que vamos a esperar a ver cómo se plasma en el bocil y si luego tiene que haber alguna ratificación por parte de alguna estancia, como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para saber luego qué medidas tendremos que tomar. Me imagino que sea como mínimo 15 días, lo que afectaría al próximo partido en casa y vamos a ver cómo van sucediendo los acontecimientos. Y clubes o equipos como el CPLV, por ejemplo, están sufriendo también las consecuencias del toque de queda impuesto en Castilla y León para las 10 de la noche. La mayoría de sus integrantes, de sus jugadores, estudian o trabajan y por lo tanto tienen que recurrir a las últimas horas del día para poder entrenar. Esto afecta lógicamente a que no lo puedan hacer a partir de las 9 de la noche, como estaban acostumbrados a trabajar hasta ese toque de queda y lógicamente pues todo se modifica. Hemos estado en las últimas horas con su presidente y con su entrenador, con Ángel Ruiz, que explicaba también la dramática situación por la que atraviesa el club de hockey línea de la ciudad con toda esta situación. Son chavales que o bien van a la universidad o bien trabajan y que han acoplado todos sus horarios para llegar a las 9 de la noche y poder entrenar. Entonces con el toque de queda hemos tenido que adelantar las horas. Ahora mismo las dos plantillas de élite, las chicas están entrenando sin estar nunca al 100% de la plantilla y en el élite nos ocurre lo mismo. Hay dos o tres jugadores que vienen de la universidad que salen a las 9 y tenemos el caso de Olmo que sale de entrenar a las 8 y media y llega aquí a las 9 menos cuarto para entrenar media hora con el equipo. Con estos cambios que hemos hecho, pues el niño que venía a las 5 ahora le dices que a las 4 y en algunos casos el papa no le puede traer, otros vienen con la comida. Es un tema un poco complicado. Por cierto, mañana hablaremos también de Balomano. Los dos equipos han vuelto a entrenar, lo están haciendo de forma consecutiva. Hemos estado con los chicos y con las chicas del Aula Alimentos de Valladolid. No hay jornada de Balomano este fin de semana. En fútbol, el equipo sigue entrenando. Hoy ha comparecido en rueda de prensa, en sala de prensa, este hombre, Jordi Masivet. Después de toda la polémica, toda la polvoreda que se ha levantado a causa de su titularidad el pasado fin de semana. Él defiende que el equipo está con el entrenador, que entre todos sacará en esta situación adelante y ha preferido no contestar a la pregunta de si ha tratado. Ha hablado con Roberto el tema de ese cambio en la portería el pasado fin de semana, el pasado lunes ante el Villarreal. Son decisiones del míster y aquí todo el mundo respeta sus decisiones y esto es lo que nos hace un equipo fuerte. No sé si hay ese ultimátum o no. Nosotros seguimos trabajando durante la semana con ilusión y ganas de conseguir tres puntos que nos daría muchísima confianza para encarar lo que viene en la temporada. Está claro que los resultados no han sido buenos, no estamos consiguiendo lo esperado. Y ya te digo, es una semana más y una oportunidad para conseguir esos tres puntos que nos dé la confianza para poder salir de ahí. No hay dudas, no hay dudas. Estamos con él, con el míster. Él es gran parte del éxito que ha tenido el Valladolid en estos últimos años. Y aquí los jugadores estamos con él a muerte y moriremos con él y estaremos con él hasta que el tiempo quiera que esté. Esperemos que sean muchos años. En lo deportivo la buena noticia es que Sergio recupera efectivos para el próximo fin de semana. A día de hoy tan solo, bueno, Kiko Olivas lógicamente, Janko y Javi Sánchez van a ser bajas para el partido del domingo. Ese encuentro ante el Athletic Club de Bilbao a las seis y media de la tarde en el estadio José Zorrilla. Esta mañana el equipo se ha ejercitado con total normalidad en ese nuevo campo que estrenaron hace unos días, el que estaba destinado hasta la temporada pasada para el juvenil, que se ha transformado, como están viendo, en un campo de hierba natural y en el que el Real Valladolid reparte sus sesiones de entrenamiento junto con el campo de toda la vida de trabajo para no castigarlo mucho, por supuesto que es donde va a jugar el Promesas durante toda esta semana. Estamos viendo una sesión en la que el balón ha sido el principal protagonista. Y enfrente un Athletic Club de Bilbao que llegará el domingo después de esa moral que le ha dado conseguir en la última jornada de Liga la victoria importante ante el Sevilla, en un partido en el que además tuvo que darle la vuelta al marcador. El equipo de Garitano parece que llega menos cuestionado, el entrenador en este caso después de esa solvente victoria. En las últimas horas ha hablado en sala de prensa uno de los canteranos de Samamés. John Morcillo ha hablado de la importancia de pensar ya en el domingo y abandonar un poco esa euforia de la última victoria. Cuando ganas un partido te quitas presión siempre, estés donde estés. Lo importante son los tres puntos y obviamente ganar a un Sevilla cuando empiezas perdiendo, cuando te meten tan pronto, cuando lo remontas de la manera que lo hicimos, todos empujando, todos juntos, pues al final la presión te la quitas cuando ganas y cuando te llevas los tres puntos. Venimos esta semana, ya hemos empezado a trabajar este partido, olvidando la victoria anterior y a pensar lo que nos jugamos y eso, que queremos ir allí a Valladolid a llevarnos los tres puntos y eso es lo que aspira al equipo, a ganar y a los tres puntos. Es nuestro único pensamiento ahora mismo. Nuevo Mitsubishi ASX. Forma prueba. Desde 16.950 euros. Arrive at Earth Mitsubishi Motors. Por cierto, el ex Blanqui Violeta, Miquel Valenciaga, ha completado en San Mames hoy una sesión de la sesión de trabajo después de una lesión y puede que esté el domingo aquí, veremos. En cualquier caso es complicado que entre lógicamente en el once titular. Vamos a terminar, terminamos con un apunte. Esta tarde hemos conocido que precisamente el Real Valladolid ha pedido el aplazamiento del próximo partido del Promesas. Este fin de semana tendría que jugar jornada de liga ante el Marino de Luanco. siguen en cuarentena esos tres positivos de la plantilla del Promesas. Así pues, la entidad Blanqui Violeta solicita un nuevo aplazamiento que se sumaría, ya lo saben, a la última jornada no disputada, la del pasado fin de semana, frente al Cobadongue que todavía está por fijar esa fecha. Así pues, en las próximas horas la Federación dará respuesta a esa petición del aplazamiento. Mañana más deporte. Ahora, el tiempo con Beatriz Casado. Adiós. Adiós.